Padre nuestro, Padre amigo, tú que en los cielos estás, santificado es tu nombre, hágase tu voluntad. Padre nuestro, danos hoy, el pan de cada día. Padre nuestro, danos hoy, el pan de cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal. Gracias.